hola buenas tardes este es el vídeo de la casa que empezamos aquí en Jasper hace unas tres semanas pues ya ya está terminada este es el último vídeo que se hace aquí porque ya se terminó no había no había subido ningún vídeo porque porque no estaba terminada pero ahora ya está terminada y así quedó nomás bien grandísima por fin se llevó 19 mil ladrillos y ahí quedó así de bonita está en un barranco está en una en una está alta muy alta de la parte del nivel de la calle a la casa yo creo que serán que 8 no que como 10 pies de altura de desnivel muy grande sin ningún riesgo a inundaciones está grandísima la casa muy bonita muy bonita y es un señor un señor hispano muy muy grande la casa el dueño no es de no es de builder no es de contratista esta fue directamente con el dueño está muy bonita está muy alta muy altísima y ahí va a quedar quedó nomás allá arriba no le pusimos ladrillo porque porque es mucho y está muy alto muy peligroso muy mucha carga y este es el vídeo este es el que este es el ya el vídeo final por fin se terminó ahí está hoy es viernes viernes quién sabe qué día será viernes que viernes 5 yo creo de mayo del 23 pero duramos mucho en esta casa porque trenos la gente repartida en dos casas y llovió mucho entonces varios días no vinimos y aparte de que pues es mucho ladrillo y ahí está a la vuelta porque se ve cómo está acá atrás muy bonita y así nomás te da bueno que no me va a caer claro que aquí anda los dueños y les pidió autorización para grabar el vídeo porque su casa es capaz que no quiere que se las grabe y dijeron no con mucho gusto grábelo más que gracias al señor yo en castillo es el dueño de la casa que gracias que nos dejó nos tuvo confianza en en que le hicieron a su casa y parece que quedó muy contento bueno eso fue lo que dijo al menos quedó muy contento y gracias otra vez al señor ya en castillo por habernos permitido darnos la oportunidad de hacerle su casa y ahí quedó no sobró mucho ladrillo sobre un poquito suficiente para un buzón ahí la siguiente vez que andamos por aquí vamos a a hacérselo yo creo ahí está ya le di vuelta toda la casa está muy bonita ahí está toda por un ladrillo bonita con su columna ahí enfrente con la columna de ladrilla muy muy bonita gracias al señor otra vez al señor ya en castillo por habernos tenido la confianza de de dejarnos hacer su casa parece que no lo defraudamos jasper jasper texas ahí quedó nomás muy grande y muy bonita y bueno como siempre ahí está ya la ahí está la poderosa ya cargada bien cargada bueno bueno eso fue todo y si les gusta pues ponganle un me gusta y suscríbanse y suscríbanse ayúdenme a crecer en mi canal tengo muy poquitos suscriptores échale ponen el dedito arriba y suscríbanse no cuesta nada es gratis bueno hasta el otro vídeo